Las dos son buenísimos, pero buñuelo. Buñuelo tostadito, no sé, una cosa buenísima. Esos de diciembre que son chiquiticos, brutales. Súper bien, con miel y con sal. Champú, champús con empanada con ajicito. Sí, buenísimo. Aborrajado, aborrajado, buenísimo. No, pues yo soy maduro lover, entonces el aborrajado y si hay una pizza lecho maduro y a veces que venden esas hamburguesas que vienen tajadas también de maduro. Maduro, no, me encanta el maduro. Como, a ver, como una mujer valiente, una mujer que ama esta ciudad, una mujer familiar, una mujer sensible y que está lista para ser la próxima alcaldesa de Cali. Su sinceridad y que lo puedan mirar uno a los ojos y hablar. Es como que la recomiendo y le digo a todo el mundo como que hay que leérselo. A ver, hay uno de estos, todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda, y hay otro de animales a dioses, de Harari. Ay, pues muchas. A ver, ¿qué se puede hacer? Como una salsita sin sentimientos, yo creo que siempre hay como caleñísima. Otras un poco más pasaditas de moda, pero que son clásicos, de Rapsodia, Nuestro Amor, eso también me parecen chéveres. Me gusta mucho Fonseca y Karol Jean, también me gusta mucho. Sí, sí, sí. Entonces, para todos los momentos. No, de líder. Es durísimo. Liderar hace parte también de una formación que uno tiene que hacer cada día más, uno va aprendiendo, pero siempre líder. Pues yo creo que en general de la política, como las calumnias, las mentiras, que la gente se dice, a veces hay personas que sin ningún argumento, pues, se sienten con toda la posibilidad o con toda, pues, como la oportunidad de salir a hablar mal de uno. Entonces, eso va cogiendo uno cuero con eso, pero creo que es lo más duro de la política. Creo que las mayores cualidades, la empatía, de poder ponerme en los zapatos del otro, de entender que es lo que está pasando y de ayudar y también de tratar de ayudar. Eso también para mí creo que es de las mayores fortalezas. De los defectos, que soy acelerada. Entonces, quiero todo ya y entonces estoy ahí como metiéndome como en todo, como controlando cada cosita. Entonces, eso yo creo que es una debilidad. Muy reflexiva. Yo creo que los momentos de fracaso lo que hacen es que uno vuelva y se encuentre con uno mismo, de uno piense qué me dejó ese momento. Entonces, yo creo que mucho desde la reflexión. Mucho desde la reflexión. ¡Gracias!